¡Donde se digan las mujeres más hermosas! ¡Donde se digan las mujeres más hermosas! ¡En este momento! ¡匆 Thousands! ¡En ese momento! ¡A bailar! ¡Salud! ¡Gósalado mi gente! ¡Citiendo para ti! ¡Suiniza producciones! La gente hermosa deja e... ¡Si tiene속o NOW! ¡Sí señor! ¡Pama dorada! ¡Uh! Y mi género Rumi Pines Para mi cupita Zonky con mucho cariño Levantame esa mano los varones Y las mujeres también Vamos a gozar a la gata de la coiba Y no sé lo que pasó Naciendo tan solo En esta habitación Donde nos amamos Me dejaste así Sin decirme nada Solo un papelito Pidiéndome perdón No sé lo que pasó Naciendo tan solo En esta habitación Donde nos amamos Me dejaste así Sin decirme nada Solo un papelito Pidiéndome perdón Y si yo quiero un adiós Para saber de ti Y como dice Hoy se riva la vida Siento un vacío Yo no entiendo mi amor Porque tú me dejaste así Se riva la vida Se riva la vida Sin tu pasión Yo no entiendo mi amor Porque tú me dejaste así Quizá no entiendo mi amor Quizá no me amaste Y todo fue falsa Otro amor conquistó Quizá es tu cariño Más pena que me da Es por tu ausencia Y seguiré un adiós Y seguiré un adiós ¿Por qué cosa? ¿Por qué me dejaste bandida? Dime por favor Si sabías que te amaba Con toda mi vida Vamos gozando Y gente rumipide ¿Y dónde están las chicas solteras? ¿Las chicas solteras o no? Una, dos ¡A las chicas bonitas! ¡Avanza! ¡Salud, salud! ¡Y arriba esa alegría, señores! ¡Panamanida, panamanida, panamanida! Mi amigo Gustavo Seguimos avanzando Con la bendición de Dios ¡Anavala, Gims! Soy la profesora Y no sé lo que pasó No siento tan solo En esta habitación ¿Por qué nos amamos? Ven, déjate así Sin decirme nada Solo un papelito Pidiéndome perdido No sé lo que pasó Se me va la vida Siento un vacío Yo le entiendo, mi amor Porque tú me dejaste así Quizá no me amaste Y todo fue falsa Otro amor conquistó Quizá es tu cariño Más pena que me da Más pena que me da Es por tu ausencia Ni siquiera un adiós Ni siquiera un adiós Para saber de ti Por siempre Por siempre y para siempre Somos tu grupo Vamos a adorar Vamos a adorar Vamos a adorar Óyelo bien Solo para ti Eso, 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 eso sí Así mi amor Así mi amor Así mi amor ¡Ajá! ¡Qué río! ¡Qué tremenda canción ¡Tú vencido! ¡Levantamos a esas bandidos! ¡Levantamos a sus vidas! ¡Los abranza a las mujeres! ¡Borran, dame su mano! ¡No!